En este espacio le vamos a hablar ahora mismo de la tecnología Wi-Fi, que es un protocolo de comunicación inalámbrica de área local, cuyo nombre técnico es 802.11b. Ofrece intercomersión entre un máximo de 10 ordenadores o equipos y acceso inalámbrico a internet a una velocidad de hasta 11MV. Está diseñado para su utilización en hogares, en pequeñas, medianas y grandes empresas, así como en todo tipo de lugares públicos. Posee una redacción de hasta 100 metros en espacios abiertos y de unos 45 metros en recintos cerrados con paredes. Otras conexiones Wi-Fi poseen potencias emisores que cubren entre varios toda una población para dar acceso a todos los habitantes que lo requieran. Gracias. 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 Gracias.